Hola a todos, soy DomPJC y esto es Tomb Raider y estamos aquí de nuevo, si señor, un capítulo más Y madre mía, cómo está la cosa Primero he ido, ojo, 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 porque os voy a enseñar unas cosillas He gastado todos los restos que tenía en mejorar todo lo que he podido El arco lo he podido mejorar porque he descubierto ya la pieza que me faltaba Y pues ya está el 100% Bien, ojo con el arco porque madre mía, qué loco Bien, luego, esto ya estaba mejorado al 100%, la pistola también la he mejorado al 100% Y ahora estoy con la escopeta que está al 45% Que todavía queda unas 3 mejoras más O sea, pone 4 de 7 mejoras completadas pero realmente son 4 de 10 Todavía me falta una pieza para poder llegar al 100% Bien, por ello, bueno, son 300, 300 y 300 Así que son 900 Realmente fácil, lo que pasa es que la nueva mejora seguramente valdrá la pena Y costará bastante más, ¿no? 450, 600, una cosa así Así que, ojo porque todavía queda, ¿eh? Todavía queda Creía que estaba yo bastante chetado en cuanto a lo que viene siendo de restos Pero va a ser que no Por otra parte, habilidades, como veis, estamos ya al 100% y al 100% Y lo único que me falta aquí pues sería lo que viene siendo el saquear a más, o sea, más cosillas, ¿no? Así que bastante, bastante bien Por otra parte, viaje rápido y de paso aprovecho para enseñaros un poquito Todo esto está al 100%, tal, tal, yo voy pasando un poquito para que lo veáis Pim, pam, pim, pam, hasta llegar aquí Bosque de la cima Me cago en panini O sea, me cago en panini Porque, fijaos, buscando setas 9 de 10 No encuentro la maldita seta que me falta He llegado a encontrar todas las minas que había Buscamina 10 de 10, perfecto Y me ha costado la última La última, menos mal que estaba al lado de un punto de GPS Estaba en tierra y no por mar Y me alegro, me alegro Pero me cago en las setas de mierda Normal que no me gusten Vale Después de esta locura Vamos a continuar Recordad que estos tíos supuestamente Bueno, nuestros amigos O los que quedan de ello Puesto que Rod ha muerto Y ahora me acuerdo de una cosita Que os tengo que enseñar Y nuestro amigo Harry Potter También ha muerto O eso creemos Aparte de este Bueno, sí, ha muerto casi seguro Yo por lo menos no tengo esperanza De que vuelva Yo creo que ha muerto Porque además tenía una pierna chunga O sea, y una explosión al lado suya Ha muerto El que no sé del todo Si ha muerto era el capitán ese del barco El cual se cayó por un acantilado De otro barco Mira, qué redundante todo Bueno, pues ese no sé Si realmente está muerto o no Pero tiene pinta de que sí Aunque me gustaría verlo, ¿eh? Porque me caía bien, me caía bien Bien Ahora, ¿qué es lo que os tengo que enseñar? Pues lo que viene siendo Los documentos ¿Documentos de quién? Pues de Rod De Rod Vamos a ir para allá Vamos a ver Diarios de Lara, ¿no? No Vamos a ver Diarios de un loco Va a ser que tampoco Información de guerra Tampoco Tripulación del Endurance Tampoco Además está al 100% Secretos GPS Embajador, tal, tal No A ver, me cago en todo Diarios de lado Vale, vale A ver, aquí Una, este era O sea, me lo he saltado al principio Rod Una, disculpa Esto lo he descubierto en otra zona Lara Siento Haberte metido en este lío La última vez que vi a tu padre Le prometí que te cuidaría Y que no te dejaría meterte en problemas Y que he hecho Meterte de lleno En el problema Y encima Ahora eres tú la que me cuida a mí ¿Sabes? Eres igual que tu padre Nunca he conocido a nadie tan listo Tan sabio Y tan fuerte Y nunca se rendía Daba igual lo feas que se pusiesen las cosas Estoy preocupado por ti Pero sé que si alguna persona Puede sobrevivir en este lugar Esa es Lara Croft Pase lo que pase Quiero que sepas que te quiero Como la hija que nunca tuve Estoy orgulloso de ti Bueno, realmente Él ha tenido una hija, ¿no? Con Reyes, ¿no? Ahí tengo yo un poco de lío Pero creo que sí Creo que Reyes O sea, la negra esta de mierda Pues No porque sea negra Sino porque me cae fatal Porque es que Madre mía Cómo se porta con Lara Pero bueno Ella ha tenido Creo que un hijo con Con Roth Pero no lo sé Además, sí, sí, sí Además Veíamos cómo se estaban liando en el barco ¿Os acordáis? O sea, ya hace capítulos de eso Ya hace bastante capítulos de eso Bien ¿A dónde estoy yendo? Pues estoy yendo al objetivo Por cierto Esto no lo puedo conseguir De momento Supongo que de aquí Tendré que ir por aquí Pipa 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 Y obviamente Aquí tiene que haber Una tumba Sí o sí No lo típico Lo típico Así que Nada Tenemos que ir por aquí Esto tendremos que abrirlo Así Y madre mía Con el arco Que está chetadísimo Abrimos Me pica el ojo Un momentito Me rasco Y Un momentito Ahí está Jolines Me picaba el ojo Y no veas Bien Tenemos Por cierto Tenemos flechas Ojos que las flechas No solo tenemos Las flechas de fuego Sino que también Tenemos Fijaos Madre mía Que locura Lo peor es que no sé Distinguir entre esta Y esta A ver Vale Bueno Da igual Esperemos no meter la pata Esperemos no meter la pata En fin Vamos a bajar el ascensor este Vale Quería que no iba a bajar Perfecto Perfecto Comienza a escalar Hacia la base Estaba clarísimo Estaba clarísimo Y de aquí Para dónde Para Para arriba ¿No? Vale Y de aquí Creo que podemos Pillar ¿No? Ahí, ahí, ahí Ahí está Sí, señor Sí, señor Giramos un poquete Y Ahí está Bueno Madre mía A punto me mato ahí Vale Y vale Por abajo no habrá nada ¿No? Que es lo típico A ver No, no hay nada O eso creo A lo mejor hay un puntillo GPS Aunque creo yo Que no debería haber nada A ver O sea No, no No hay nada ¿No? No No Yo creo que no Vale Ahí tenemos Cositas Y aquí supongo Que también tendremos Cositas Vale Flechas Tenemos al máximo No entiendo muy bien No entiendo muy bien el porqué Si hemos gastado flechas ¿No? Hace un momento Bueno, en fin Esto me va a venir genial ¿Cuánto me han dado? 65 La verdad es que dan bastante poco Ahora Ahora le echen falta Bien Y por aquí nos falta algo Que está aquí enfrente Muy bien Esto voy a Voy a pillarlo Espérate No Voy a tener que bajar No Voy a tener que subir más Me mola eso Mira Más restos Vale No Restos no Me cago en todo Las bombitas estas de mierda Que no me sirven para nada Que porque no las uso Vamos Porque no las uso Y aquí está Perfectito Muy bien Bajamos Y bajamos De un salto Ahí está Perfecto De momento Muy bien Aquí a esta zona No podía llegar Lógicamente Porque como tenemos que ir Para este lado ¿No? No puedo ir Bueno Pues no No pasa nada No puedo Poner la cuerda Un poco más a la derecha Pero bueno No pasa nada Ojo Utilizamos los del capítulo anterior La herramienta del capítulo anterior Que nos sirvió De bastante utilidad No solo para intentar Salvar A nuestro amigo Alex O sea Harry Potter Sino Que al final No lo salvamos No salvó él a nosotros Técnicamente Y bueno Pero nos sirvió Para encontrarlo Perfecto Y aquí había más cositas A ver Así a priori Perdón Así a priori Esta isla Es mucho más De lo que esperaba Los habitantes Están Completamente Los Y esos Pobres Desgraciados Del Endurance Menuda tragedia Pero es parte Del drama No solo es el hecho De estar en la mítica Tierra de Yamatai Son los naufragios Y esta especie De secta Hay material Para al menos Dos documentales Puede que incluso Para una serie Madre mía Este lugar Va a despertar La imaginación Del mundo entero Y yo Voy a estar En mitad Del todo Me siento aliviado Me había jugado Todo a esta carta Ahora debo tener Mucho cuidado La situación Puede descontrolarse En cualquier momento Cuando me gane La confianza De Matías Ahí está Pues sí La verdad es que sí Me estaba Arrascando el ojo Porque todavía me pica Uf Y la verdad es que sí Es una historia increíble Y ahí vemos un poco Que lo que quiere hacer Es hablar con Matías Y pactar con él Para que todos Como Matías también quiere salir Pues supongo que pactará O no Porque está chalá El pobre Pero bueno Él ha descubierto que Matías Ni se cree lo que le dice A los demás Obviamente Ya eso ya lo sabíamos Pero aquí nos damos cuenta De que Whitman Realmente está Compinchado con ambos grupos Con nosotros Que somos los de Endurance Y con Matías Y su grupo Así que bueno La verdad es que Mola Todavía nos queda Uno Ojo Porque este a lo mejor Es bastante interesante Si es también De Whitman Que puede ser Aunque también puede ser De Roth Aunque no creo Porque Roth Está muerto Supuestamente Y no creo que más No sé Será un poco raro Así que El único que nos quedaría Sería Whitman Quizás No porque Reyes Está tres veces No sé Ni idea Bien 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 ¿Qué más nos quedan? Pues aquí un punto GPS Un tesoro GPS Que está aquí Lo vamos a pillar Y ya tenemos todo Sí señor Al cien Por cien Perfectito 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 Vale Por aquí Alejo Muy bien Muy bien Y el coro de la patata Venga Vamos a rodear La cosa esta Mira Tenemos que bajar Bajamos Ahí está Y ahora subiremos ¿Podríamos subir así? Sí Es que soy tonto Es que soy tonto Jejeje A ver aquí ¿Qué pasa? Ojo Cuidado ¿Ven? Hace mucho tiempo Que no Que no vemos acción Y de momento Sigue así Vale Lógicamente Habrá que llevar esto Para acá Ven para acá Hombre Ahí está Y ahora sí que llegamos Muy bien Ahora el otro Tampoco llegamos Pues Así Supongo que Que nos acercaremos Nosotros Se acercará a él Se acercará a él Sí Llegaremos de un super sal ¿Eh? Espérate que a lo mejor No le he dado a X ¿No? No le había dado a X Vale, vale, vale Se me había ido la olla Muy bien Y corre, corre Cojones Que se caía tú Hay que ir cojonizado Fijaos, fijaos Bueno Seguía tambaleándose Pero madre mía ¿No? Que locura Vale Y de aquí ya podemos Irnos para allá Así que venga Perfecto Munición de escopeta Que peta Por cierto Un momento Tengo todo al 100% No, 97 Me falta Que me falta Ladrona Ah, ladrona de túmulos Es verdad Esa es la única Que me falta Tío Por cierto Otra cosita más Estamos en la misma zona Vale Por aquí entonces Podría haber Más túmulos Aunque Aquí ya Llegaríamos a otra zona ¿No? Porque mapa del tesoro No, no tengo ni idea Creo que es la misma zona Y por aquí no hay nada De túmulos Ni nada O sea Así que Ni idea Señores Ni idea Supongo que me la habré dejado atrás Y tal Así que nada Lo buscaré Y si no lo encuentro Pues intentaré ver Un vídeo o algo De momento no he visto Ningún vídeo Y voy a tener que verlo Para el de las setas ¿Eh? El de buscar Buscando setas Porque madre mía Me falta una Y no la encuentro La he buscado Pero Pero mucho Pero mucho Mira, mira, mira Mira Mira, mira, mira Me viene muy bien Y saltamos Perfecto Eh, otro que me costó Otro que me costó Muchísimo Sí, la acabo de liar ¿No? La acabo de liar Me cago en panini Colega ¿Qué cojones hace? Creía que me iba a lanzar algo ¿Ya está? Toma Pilla Espérate que creen que tengo un explosivo o algo Ah, no Es un jarrón Pablo Tranquilo No Coño O sea ¿Tú qué alcance tienes? Campeón ¿Qué alcance tienes? Muerto Cuidado Cuidado con el escopetero Vamos por arriba Vamos por arriba Que no sabe que estoy aquí No jorobes, tío No jorobes No jorobes, tío Ah, qué coraje Y la mierda de las flechas, tronco Mierda de las flechas A ver Que no sé colocarlas Vale A ver Si está así Si está así es normal Vale Y si está así plana Es que son potentes Vale Ya está Ya está Me cago en panini Señores Pero bueno Es que realmente Es que realmente Me viene mucho mejor así No solo porque luego viene más gente Mira, mira Aquí que buff Sino porque Me ha dado Me ha dado el nota O sea Con toda la cara que tiene ¿No? Ahí está Pilla Eh Si le he dado a esquivar No Me lo he cargado Sin querer Bueno No pasa nada En fin Pillamos restos Muy importante Ahora sí que lo he hecho Un poquito mejor Y ya está Ahora estamos Un poquito más agresiva Además Concuerda con nuestro traje ¿Eh? Así a la luz de la luna Se ve bastante guay Bien En serio Me pica el ojo Un montón No sé por qué No sé por qué Creo que me ha entrado Como una especie de No No de legaña Porque no tengo legañas Pero Me ha entrado algo Como un pelillo O algo Seguro Porque me pica un montón Me pica un montón Vale De aquí A aquí Supongo ¿No? Pero No sé a dónde Tengo que llegar Vale Tengo que ir Por aquí A la izquierda Perdonadme Seguimos No, no, no Creo que podemos ir Ahí está Y ahora ya sí Perfecto Perfecto Y perfecto Y ahora Para acá Madre mía Me la he jugado ahí un poquillo ¿Eh? Y aquí atrás ¿Qué es lo que hay? Escucho el sonido Típico de una tumba Y tendrá que estar Por aquí Voy a quitar esto antes Ahí Se me olvidaba Apretar X Perfecto Y por aquí Tiene que haber Alguna tumba Pero Será un poquito Más adelante Supongo Alejo Será un poquito Más adelante Supongo O aquí a la izquierda ¿No? Aquí a la izquierda No hay nada Y a la derecha Tampoco Por aquí arriba Creo que se puede subir No No se puede subir Eh, eh, eh Ojo, ojo, ojo Vale Pero no llegamos No llegamos Por aquí sería una bajada Y por aquí de momento Todo bien Cazador de tormenta Descubre la tumba Antigua Vale Pues Supongo 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 Que esta tumba No tendría sentido Ponerla en el canal Secundario ¿No? A ver Aquí hay agua Por lo tanto Bueno Me puedo bajar así Ahí está Uy Perfecto Y por aquí Tengo que ir a alguna zona En específico Parece que no Simplemente Para no matarme De la caída Porque el agua Porque el agua No es muy profunda Vale Entonces Estamos En una Ahí está Uno de tres Base investigación Vale 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 Y aquí como veis No nos pone ninguna tumba Ni nada Vale En serio Me pica muchísimo El ojo Tengo algo Es el izquierdo Tengo algo en la parte inferior Izquierda del ojo Y no No se me quita Tío No se me quita Vale A ver No se A ver si ahora Ya me va mejor el ojo Me cago en panini Si Creo que me lo he quitado En fin Problemas del directo Por aquí hay que ir No, no O sea Por aquí no podemos ir Vale, vale Por aquí si Podemos ir Madre mía Es un poco más gorda Y no quepo Un poco más gorda Y no quepo Por aquí no se puede ir Una bombilla El que coloca las bombillas Aquí es un crack ¿Eh? Y que esto Siga teniendo electricidad También Los sonis Están aquí Tenemos campamento Supongo que no vendrán Mira Aquí tenemos No te pongas a leer ahora Después de descubrir la tumba Llegaron los Oni Primero se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido Todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras De mis antepasados Nos clavaron Sus viejas espadas Disparos Gritos Sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka Está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos Pues vaya tela Lo mismo que escuchamos En el capítulo anterior De que tenemos que ir al monasterio Para morir Algo así No me acuerdo lo que dijeron Pero era O sea que no había futuro No había supervivencia En fin Creo Supongo que podremos No, no, no El campamento de momento Está bloqueado Aquí tenemos un señor Que va a pillar ¿Cuánto me dan? Es que me dan Más 20 de mierda Es que me dan Me dan caca Y si yo hago Me cago en todo Eso me pasa Por aumentar tanto La Da igual Acabo de perder 10 Pero No sé tío Es que al final Es mejor que me vean Que otra cosa No lo llego a comprender Muy mal eso Muy mal eso Pero en fin Tenemos viaje rápido Genial En esta parte Genial Muy bien Y continuamos Por cierto Aquí hay algo que pillar Asesina del sol Pues ni idea Seguramente no lo habremos Encontrado ya Lo de asesina del sol Lol Ojo Ah amigo Aquí tenemos una especie De puerta Para saltar a la otra parte ¿O qué? A ver A ver si lo abrimos Ahí está O a lo mejor Para disparar Ah amigo mío Para disparar Al sol Fijaos Así es Guay Guay Vale Tenemos uno de 5 Ojo Que todavía quedan Todavía quedan Seguramente Ya me va a ver Pasar alguno Pero bueno La música esa No me ha molado Nada Y ahí hay Algo Pero ahí No se puede ir Y no nos podemos Colar por ninguna zona Uy 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 Que esto me recuerda A una tumba Que no me gusta nada ¿Le podemos dar? Gracias Niveles inferiores Vale Esto parece Un ascensor Tiene que serlo Tendríamos que Vale Por aquí no se puede abrir Supongo que se podrá abrir Por el otro lado Y por aquí Podemos bajar De momento No vamos a poder abrir Esto tampoco Ah o sea Abajo del todo Vale Bien Antes de nada Bueno Esto está también Muy chungo También te digo Que esto de ascensor Tiene bien poco Aquí como venga Un inspector De hacienda Madre mía Y esto tiene que servir Para algo Esto tiene que servir Para algo Por ahí arriba No podemos pasar Vale Pues a lo mejor subimos Supongo que a lo mejor sube O quizás baja Vale Baja Vale Es que ese es el ascensor Realmente ¿No? Vale Y si tuviese yo Vale Está atascado Muy bien Y puedo Vale Puedo Vámonos Ahí está Adiós al engranaje Y adiós a todos Vale Se queda por la mitad No va subiendo Ah no no Se queda por la mitad Con más fuerza Ojo al dato Vale De momento Podemos subir por aquí Y podemos irnos para acá Genial Nueva ruta Vale Supongo que tendremos Caer arriba Vale Esto ya lo podemos abrir Perfecto Vamos a ello Ahí está Genial Y ahora Subimos Lo de abajo No me preocupa del todo Puesto que tenemos que ¿Y este tío? Puesto que Vamos a ir abajo Bien Esto supongo que será Para subirlo Y ahí me he dejado yo algo Vale Para subirlo Para pillar eso Porque otra cosa No creo Vale Aquí tenemos Un diario Vamos a Escucharlo Mando a agente Stop Trinity está preocupada Stop La adquisición del Star Phenomenon Es inaceptable Stop Es fundamental Sabotear la operación del eje Stop Stop Había otra persona Un grupo Interesado en la isla Ahora no tengo tiempo Para descifrar esto No tengo ni idea De esta cosa O sea Ni idea Sin descubrir Mira Todavía queda uno No tengo ni idea Vale De momento podemos subir Así que vamos a subir Por aquí tiene que haber algo Que pueda Tirar Mira Esto así a priori Lo tiramos Y por aquí no hay nada Munición Y ya está Vale Por ahí también puedo volver a ir Por ahí tengo una especie Vale Vale Bueno pues venga Debo forzar las otras partes Vale Yo creo que a lo mejor Si intentásemos bajarlo Del tirón Quizás No Pues me cago en todo No No era así Ahora voy a tenerlo Que bajar Voy a tenerlo Que bajar De nuevo Porque además Por aquí arriba No puedo ir Este puzzle Mola De momento Mola bastante Vamos a ver Vamos a pillar esto Así a priori Esto hay que bajarlo Si o si Y luego habrá que subirlo De nuevo Hombre Porque si nos Tiramos aquí Solo tengo que soltar Tres más Y el ascensor se caerá Ah Tres más Como que Como que Como que soltar Lo, lo, lo Cuidado Como que soltar Vale Y por aquí No puedo llegar Por eso digo Que tengo que subirlo ¿No? Aquí tenemos Una escalerilla Vale La cual Es un gran atajo Que además No me había dado cuenta Ah Amigo mío Vale Es que hasta aquí Aquí llegamos Lol Lol O sea Estoy aquí pensando Realmente Y no No sé No sé muy bien La escalerilla Esa para que era Pero bueno Vamos a Debo forzar Las otras partes Debo forzar Las otras partes Bueno Lo que tú digas Muchacha Pero así a priori No debemos dejar Caer Vale Ahora sí Ahí está Para pillar Los restos Muy bien Aquí ya tendríamos Los restos Perfecto Tres piezas Tres piezas De escopeta Sí señor Ha merecido Apenas Sí Vale Por aquí Podemos bajar Fácilmente Y ya está Esto Amigo mío Vale 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 Las ruedecitas Estas es lo que Tengo que Eh Tengo que derribar Allí hay otra Vale Por lo tanto Amigo mío Vale 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 Ya Es que no sé Yo lo que me estaba Diciendo Lara Tío Vale Por lo tanto Ahora lo único Que tenemos que hacer Es bajarlo de nuevo ¿Para qué? Para que cuando lo baje Supongo que ahora sí Por aquí No Estaba bien ¿No? No Estaba bien Soy tonto Estaba bien ¿No? Me cago en panini Estaba bien Sí Estaba bien Me cago en panini Que estaba bien Cojones Espérate Me he confundido Y creía que había que bajarlo un poco Pero no Había que Ah tío Torpe Que torpe Que torpe No pasa nada Vamos a hacerlo de nuevo Y ya está No, 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 no Sí, 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 sí Qué bien Me he dado tiempo a bajar Creía que no me iba a dar tiempo a bajar Pero sí que me ha dado Vale, venga Subimos Subimos Ya decía yo que esto tenía que estar para algo Vale Y Ahora sí Perfecto Muy bien Una más Que queda ahí En esa parte ¿Cómo llegamos a esa parte? Es la pregunta del millón Pues para ello Habría que bajarlo del tirón A la primera planta A la dos Vamos No a la primera La primera es a la que queremos llegar Vale Para ello Tenemos que bajar por aquí Y ahora vamos a tener que subir A toda leche Si queremos hacer lo que queremos hacer Así que venga Vámonos Vámonos Venga Vámonos 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 Sí, bueno Me va a dar tiempo de sobro No, no, no No, no Corre, corre Salta Uf Menos mal Que no llegaba Genial Y aquí Y aquí Lol A cojones Que podía haber llegado desde aquí Ostras, chaval Estoy emamonado Bueno No pasa No pasa nada, hombre Ay, señor Vaya Vaya rayada O sea Es que no sé por qué Me creo que el ascensor Va a parar un poquito antes De lo que yo le doy Yo qué sé No sé Una cosa rara En fin No sé Qué rayada Qué rayada Vale Y ahora ya nos lo cargamos Terminamos de romperlo O de despesarlo Por fin Fue media hora Y Boom Caída Genial Bien Creo que ya está Sí, yo creo que también Y se tira al suelo Del tirón Vale Pues nada Pillamos esto Abrimos esto Que es el atajillo Ya podría haber estado abierto antes ¿No? Hola Vale Aquí tenemos más restos 65 Si no me equivoco Vamos a ver Cuántos hay 65 Modificación de arma disponible Mejor arma Vale, sí O sea que hemos llegado A A una cantidad de resto Equilibrada Me da igual que me vean La verdad Me da exactamente igual Que me vean Regalos para los antiguos gobernantes De Yamatai Guau O acaso se libró aquí una batalla Podría ser, ¿no? Podría ser perfectamente Venga A cagar Y a cagar Me han dado 30 Solo ¡Oye! Señor Toma, chaval Adiós a la cabeza Perfectito Muy bien Si lo hubiese disparado en la cabeza Creo que habría obtenido lo mismo Pero me hubiese llevado incluso más tiempo Más experiencia Epa Por aquí tenemos más taquillas Genial Vámonos Ahí está Sí, señor Más 65 Y... Perfecto Muy bien Esto podemos empujarlo ¿Verdad? Porque tiene toda la pinta, ¿eh? Fijaos Tiene toda la pinta, señores Aquí no habrá Mira Podemos ir directamente por aquí Genial Ajá Amigo mío Tenemos aquí el mapa Mapa encontrado Guay Y perfecto Pues nada Vamos por aquí Y genial Vale ¿Me ha faltado alguna? No Solamente me ha faltado Bueno, sí Digo no Y mira esta, chaval La reliquia O sea Aquí había dos Bueno, pues Vale Bien Detrás mía hay una Allí Amigo Porque por aquí También puedo ir Claro Es que esto Esto es nuevo Para mí Esto es Otro nivel Ya de Descondite Señores La verdad Es que interactúa Muy bien, ¿eh? Con el entorno Vale Y ahora Seguimos por aquí Que además Nos tendremos Que encontrar Otra pieza O algo más Ojo, ¿eh? Ojo Ojo Porque no sé Si esto es el final O no del juego La verdad A mí no me lo parece Pero Estamos llegando A una zona interesante Documento Lo que Vamos a pillar Bastante Interesante Esta zona Ya estoy aquí No hay enemigos Eso está bien Y tenemos Nuestro último Puzzle En plan Tumba ¿No? Antes de ir Arriba del todo Me gustaría Observar todo Un poquito Aquí Parece que no hay Nada Para lo que Despistarnos ¿No? Nada de restos Ni Ni nada A lo mejor Debajo De esto Tampoco Parece que haya Nada Vale Pues Simplemente No me entretengo Vamos a ver Que Nos encontramos Un casco Interferencias ¿Sí? Ojo Una espada clavada En el señor Este Que este Podría ser El general Ese Los guerreros Estaban en la tumba De gímico La protegían Ajá Este eres tú Eras una especie De general Sí Creo que sí Te hiciste El harakiri ¿Por qué? Por deshonor O algo Ojo Nueva arma Desbloqueada Katana ¿Te imaginas? Está rota Un pergamino Vale Aquí está El pergamino Que nos falta Y es del último He fallado A mi reina El ritual Estaba corrompido La sacerdotisa Sabía que Solo la muerte Podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera Y última reina Vive media vida Un alma En un cuerpo En descomposición Su furia Se convirtió En tormenta Y no parará Mientras su alma Siga unida A esta tierra Mi guardia De la tormenta La protegerá Yo ya no puedo El alma Está atrapada En un cuerpo En descomposición Eso Provoca las tormentas Hay que matarla O algo así Quemar el cuerpo O algo Para detener las tormentas Hay que destruir El cuerpo De la cámara ritual Lo dicho Eso es lo más difícil Del juego ¿No? Vale Pues ya está Creía que iba a haber Algo más Aquí porque tenía Toda la pinta Pero no Bueno 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 Pero ya no Quería ver esto Un poquito Fijaos No creo que esta Sea la reina Pero O si Porque es como un sol Si esta sería gímico Pero Un poco rara Con un arco Y con una lanza Quizás somos nosotras Puede ser incluso Y este tío Está como Eh Tú Baja de ahí No sé Un poco raro Todo Un poco raro Pero Pero mola el sitio Mola el sitio La verdad Pues nada Vámonos Cuidado con los enemigos Uno menos Y otro Casi menos Venga Asómate Uno ¿Cómo? ¿Cómo vas a bajar por ahí? ¿Tú puedes bajar o algo? Vámonos Vámonos Vete Vete Vale Perfecto Ahí está Otro menos Y el pringadete este Asómate Vale Vale Uno menos Explota Perfecto Y queda uno Queda el pringado este Que no se le ve bien la cabeza Vale Pues no le he dado No le he dado Para Eh Tranquilo señor Vale Creo que lo mejor Sería esto Ahí está Toma chaval Flechita Toma flechita Muy bien No tío ¿Por qué se muere En cero coma Colega? Ahí está Perfecto Es que no quiero morir Por tonto Porque ya sabéis Cómo soy Intentando hacer Y conseguir más experiencias Y al final Muero Por tonto A ver ¿Dónde está el que falta? Está allí Lolololol Vale Y pilla Sí señor Cuidado Cuidado No El pringado este Ya está Ya pasó Ahí está Ni en la cabecita Te han dado Campeón Vale Pillamos esto Y también pillamos Aquí Perfecto Vale Ahora ya podemos pasar A ver Aquí había otro Ah vale Sí Ese que se ha explotado Vale Aquí ya podemos pasar Bien Y podemos pillar esto Genial Estamos consiguiendo ahí Restos A montones Aunque necesitaríamos Bastante más La verdad Aquí no hay más nadie Sí Aquí está el señor este Pillamos también Aunque me quema un poquillo Y aquí Este otro El fuego no se propaga mucho Que digamos Así que vale Y sigamos adelante A ver Esto no va a ser Lo que va a ocurrir Aquí hay cosas Que tienen que pasar Más épicas Casi seguro Ojo Ahí está Subimos ¿No? Muy bien Muy bien Y Ahí está Me gusta que se enganche Ya en la cornisa Ella sola Que no tenga que apretar Ningún botón Eso la verdad Que me gusta No creo que encontremos Aquí la tumba ¿No? Gente Que la música Que está huyendo Despacio Y tal Ya está la negra Ojo ¿Eh? Problemas Tenemos que volver Tenemos que volver Y corriendo Aunque ya sabéis Que no lo voy a hacer corriendo Porque Es lo único malo De los juegos ¿No? O sea Cuando hay tesoros Y demás Que Uh Tendríamos que ir corriendo Y demás Pero realmente No lo hacemos ¿Por qué? Porque hay que nos dejamos Algo ¿No? Lo típico ¿Qué hago, tío? Venga ¿Por qué no? ¿Me lo voy a cargar? Surprise ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué fallado, tú! Asómate Asómate Ahí No le he dado Ahora sí Vale 20 de disparo, tío Es que es No sé, tío Cuidadito Bueno, bueno, bueno Tranquila Tranquila Que más no te vas a poder quemar Pobrecilla En la que le cae siempre La que le cae siempre A ver Primero Tenemos el 97% Me ha faltado Ah, vale, vale Que ya estamos Vale, ya estamos de vuelta Genial Genial Perfecto Espero que aquí no esté Lo de los túmulos esos Porque si no Me voy a cagar en panín Si no lo encuentro ahora Claro Vale Vale Vámonos Tienen que estar por ahí Por lo de la lancha Ojo Al menos se retiran Pero no sé Qué cojones Han tirado Aquí está la lancha Y aquí está Uh, va a estar más enfadada todavía Estás herida Gracias Gracias De verdad Creía que no lo contaba No hay ni rastro de ellos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenía razón con Whitman Pero Has visto las tormentas Atacan a cualquier cosa Que se acerque Aquí había científicos Durante la guerra Que creían que las tormentas Estaban controladas Por algo que hay En la cámara ritual Cerca del monasterio No sé todas las respuestas Pero el secuestro de Sam Está relacionado con eso Si nos vamos Sin intentar comprender el motivo Moriremos todos Igual que los pilotos Igual que Rod Mira Pase lo que pase aquí Lara merece saberlo No podemos volver a su fortaleza Sería un suicidio No la llevarán ahí No la llevarán a la cámara ritual Vale Podemos acercarnos A través de esta cana La lancha Mira Sé las ganas Que tienes de ver a tu hija Créeme Lo sé Pero esto no ha terminado todavía Reyes No te pido que me creas Te pido que confíes en mí No mal que me apoye En su otro brazo Porque si no Complicado sería Vamos a llevar esto al agua Perfecto Pues la verdad es que Lo del secuestro de Sam Me ha venido de perlas Porque así He convencido Las he convencido Muchísimo mejor Aquí por cierto Había un de esto De GPS Que ya lo pillé Y ahora ¿Qué hago? Bueno Pues vamos a ir Vamos a dejarlo aquí Creo yo que Aquí sería Sí Yo creo que aquí sería El mejor momento Para dejarlo Ha sido otro capítulo Que tampoco ha sido Gran cosa Pero Nos hemos entrado En algunas cosillas Y demás Fijaos Ya tengo La escopeta Al 100% Desbloqueada Y ahora Hay que Mejorarla Bien Las mejoras nuevas son A ver Tenía yo 3 Vale Y ahora hay Una más No 2 más No Vale Tenemos Bueno no Hay unas cuantas A ver un momento Espérate que me hago un lío A ver Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Vale Sí 5 Y teníamos Sí 2 más 2 mejoras más Tenemos Obturador pulido Bla bla Vale Vamos a ver Las diferentes mejoras Esta es nueva Cargador De tambor Aumenta la velocidad De recarga Y duplica la capacidad Del cargador A 12 balas Esto Está muy muy bien Sobre todo Por la La capacidad Del cargador Vale Luego Por otra parte Este no Este tampoco Este Este también es nuevo Que es Caja modificada Mejora el rendimiento E inflige más daño Vale Pues No voy a poder Pillarlo todo Sí, sí, sí Sí que voy a poderlo Perfecto Cargador de tambor Desbloqueado Y también Este otro No ¿Dónde está? Este otro Caja modificada El cual hace también Más daño Así que Lo pillamos también Y perfecto Y nos quedan Las mismas mejoras Que nos quedaban antes Que eran Estas 3 De 300 Genial Pues nada Creo que lo debería dejar aquí Puesto que ya llevamos Casi 50 minutos Y nada La verdad es que Bastante bien Bastante bien No sé si el próximo capítulo Será el último Pero tiene Tiene pinta Hablando de pinta Pilla Ahí está Yo no me la juego Eh, ojo Me cago en 10 El jabalí inmortal Joder A prueba de bombas Vale Pillamos Que nos da bastante experiencia Fijaos 180 Pero que locura ¿No? Porque 180 Por haberlo matado No tengo ni idea Hay algunas cosas Que se me escapan De este juego Pero bueno Lo dejamos aquí No sé si el próximo capítulo Será el último Pero sin lugar a dudas O es el último O es el penúltimo Así que Y además va a estar Bastante Bastante bien En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Me mola bastante Este traje Y nada Hasta más ver Adiós 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 Adiós